Para nosotros reconocer lo que tenemos al frente, tenemos que ser conscientes de ello. Para eso la información que ingresa al cerebro va a ser procesada por el óvulo occipital, que está en la parte anterior de la cabeza. Esta información va a viajar por el cerebro y se va a ubicar en las partes emocionales o va a registrar las partes emocionales y de recuerdo. Así va a ver su función si la información que ha entrado, que ha ingresado al cerebro, tiene sucesos importantes que hacen recordar a la persona algún hecho que vivió anteriormente o si genera nuevas emociones altas. Así, decidiendo si la información visual que está ingresando en ese momento se va a quedar, porque es importante, o de lo contrario, se va a desechar. Una de las primeras paradas que hace esa información visual que ingresa al cerebro va a ser en la parte basal del óvulo temporal, en donde se encargan del reconocimiento de objetos. Este reconocimiento de objetos ha ido evolucionando con los pasos del tiempo, haciendo o permitiéndonos el reconocimiento o la comparación hasta de las más mínimas cosas. Así, permitiéndonos diferenciar entre los rostros humanos, principalmente. Así, tú puedes diferenciar entre ambos hermanos que se parecen, puedes diferenciar entre la amiga y tu novia, o la amante y tu amiga, o tu chica, o el perro y tu gato, o tu vecino y tu vecina, o ambos adultos que se parecen. No importa las semejanzas que tengan, tú vas a poder diferenciarlos, porque tu reconocimiento de objetos va a poder hacer ese trabajo por ti. Eso fue todo, nos vemos.